En medio de la pandemia, algunos animales han sufrido el desprecio y el abandono por parte de sus amos. Varias fundaciones en Bucaramanga se han dedicado a recogerlos, alimentarlos y darles un hogar. Sin embargo, las fundaciones aseguran que los recursos con el paso de los días se agotan. La fundación Huellitas Perruna pide ayuda. Debido al aumento de los casos de abandono de mascotas en Bucaramanga, esta fundación asegura estar al borde del abismo, pues la problemática ha venido aumentando por culpa de la pandemia. En muchos hogares, cuando las cosas no van bien, son las mascotas las primeras en sufrir las consecuencias. Cuando hay dificultades, los primeros que salen a volar de las casas son los animales. Es así que en esta época de pandemia, los casos que tenemos han aumentado muchísimo y hemos tenido que ser mucho más cuidadosos en dar en adopción para que esto no suceda. La organización Sin Ánimo de Lucro se ha visto en la obligación de realizar constantes actividades para recaudar dinero y así poder mantener a sus animales. Logramos subsistir con la venta de yogures, de huevitos criollos, pero pues para todos es bastante obvio que la situación económica de todos está un poco difícil. Huellitas Perrunas tiene actualmente más de 450 animales dentro de su finca, de los cuales hay 10 casos que necesitan de cirugía y medicamentos. Las personas que estén interesadas en ayudar con comida, medicamentos o dinero pueden contactarse con la fundación a través de sus redes sociales en Facebook como Fundación Huellitas Perrunas y en Instagram como arroba fundaciónhuellitasperrunas.